El líder de Lann contó lo que él sabe de la relación. Ángel de Brito es uno de los periodistas más polémicos de la actualidad y se mantiene muy informado de lo que sucede en la farándula nacional e internacional. En medio de la amplia repercusión que generó el nuevo disco de Tini Stoessel, el conductor se mostró letal al hablar de la relación de la cantante y Rodrigo de Paul. El periodista ha hablado varias veces con la actriz de los temas candentes de su noviazgo con el futbolista y, tras la separación, se comunicó con Ángel para dar su versión de los hechos, ya que el ex jurado había contado la verdad en varias oportunidades. Además, Janina Latorre, su panelista de LAM, mantiene una comunicación muy fluida con la familia de la artista por su cercanía a su madre, Mariana Muzlera. La cantante generó muchísima repercusión con su nuevo trabajo, donde tocó el tema de su noviazgo con Rodrigo. Desde el inicio de su relación, la actriz fue muy cuestionada, porque la mayor parte del público cree que comenzó su vínculo con el deportista cuando aún estaba en pareja con Camila Oms, que estaba esperando a su segundo hijo. Tini expuso en su canción que no rompió ninguna familia y que tiene pruebas de sus palabras. En medio del escándalo que provocó su nuevo tema llamado Ni de Ti, el conductor fue indagado por un usuario, sobre el comienzo de la relación de Tini y de Paul. Tini y de Paul empezaron a salir cuando él estaba casado. ¿Cuál es su opinión? Quiso saber el internauta y Ángel decidió dar su parecer, a pesar de ser allegado a la familia de la artista. Ellos dicen que no, pero nadie se los cree. Lanzó muy picante en sus historias de Instagram contra Tini y de Paul. Hasta tuvo que explicarlo en una canción. Se despachó de brito, polémico con la cantante que usó una de sus nuevos temas para dejar en claro que todo lo que se dijo en contra de ella no era verdad. Gracias por ver el video.